Hola, soy Gabriel Pozuelo y adivina que es algo que todos tenemos todo el tiempo, que no podemos medir y que apenas tenemos palabras para definir. No podemos tocarlo ni sostenerlo en la mano. Tampoco es algo que se aprenda o que se practique. Simplemente es. Estamos hablando de la conciencia. Toda disciplina científica tiene conceptos que son fundamentales. Sin embargo, algunos de ellos son abstractos. Son difíciles de definir con palabras. Por ejemplo, si preguntamos a un físico sobre la energía o el espacio, veremos que los conceptos desafían las explicaciones sencillas. Los biólogos saben si algo está vivo, pero quizás tengan más dificultad para definir lo que es la vida. Pues si preguntamos a un psicólogo qué es la conciencia, seguramente vas a obtener una definición más o menos vaga o difícil de explicar con pocas palabras. Vamos a definir conciencia como un estado de percepción de nosotros mismos y de nuestro entorno. Es esta conciencia la que nos da la función de que podamos tomar y organizar la información de nuestro entorno y de nuestros sentidos. El psicólogo estadounidense William James consideraba la conciencia con seis tipos de descripciones. Uno, lo psíquico no es agregado de partes. Dos, la conciencia tiende a ser personal. Tres, los contenidos de conciencia se hallan en un fluir constante. Cinco, hay continuidad de la actividad mental. Seis, la conciencia es selectiva. Muy claro, ¿verdad? Otros definen la conciencia como una linterna, o más bien la luz que emite una linterna, donde nuestra percepción o nuestra atención capta algo a través de ese haz de luz y luego pasa a lo siguiente. El punto importante es que la conciencia siempre está cambiando. Por ejemplo, en este momento estoy casi completamente seguro de que estás prestando atención a mis palabras, pero en un momento tu conciencia podría llevarte a pensar en otras cosas. Por ejemplo, podrías pensar, hoy debería de ducharme, donde estoy sentado estoy cómodo, o estoy incómodo, o quizás tengo que hacer pis, o... ¿He dejado abierto el gas? Concentrémonos, concentrémonos. La conciencia cambia por momentos. Nos permite contemplar la vida, pensar sobre cosas de manera infinita, o hacer dos cosas a la vez. Al menos en teoría. Nuestra conciencia nos ayuda a planificar nuestro futuro, considerar las consecuencias de nuestros actos y reflexionar sobre el pasado. No importa, está en el pasado. Sí, el pasado puede doler. Es algo que siempre está con nosotros y, sin embargo, es un desconocido. Digamos que es algo así como la fuerza de nuestro cerebro. Algo que tiene mucho poder, pero que es invisible. Vamos con el capítulo de hoy del curso de psicología. La conciencia. A lo largo de nuestra vida pasamos por diferentes estados de conciencia. Entre ellos podemos distinguir, pues, la vigilia, el estar despiertos, estar dormidos, e incluso estados alterados de conciencia. Estos diferentes estados pueden ocurrir de manera espontánea, incluso natural, o pueden ser fisiológicamente provocados, como una alucinación inducida por fármacos o por drogas, o incluso se pueden desencadenar psicológicamente, a través de la meditación, el mindfulness o la hipnosis. Más adelante, en otros capítulos, veremos los estados alterados de la conciencia. Pero primero, vamos a hablar sobre lo que significa estar despiertos. Durante siglos, los científicos aprendieron lo que era el cerebro únicamente a través de la observación. Y la verdad, para tener tan solo ese método científico, aprendieron mucho. Pero claro, la tecnología de hoy nos permite realizar esa observación de diferentes maneras. Ahora podemos ver estructuras, la actividad cerebral, e incluso podemos ver qué zonas del cerebro se activan en un determinado momento. El campo de la neurociencia es el estudio de cómo la actividad cerebral está relacionada con nuestros procesos mentales, incluyendo el pensamiento, la percepción, la memoria y el lenguaje. Y hay muchas maneras de explorar nuestro cerebro. Las imágenes estructurales muestran la anatomía del cerebro y sirve para la identificación de tumores, enfermedades y lesiones. Las imágenes funcionales nos muestran una actividad electromagnética, también llamada actividad metabólica del cerebro, como la circulación de la sangre. Sirve para explorar funciones mentales específicas y la actividad en determinadas áreas del cerebro. Por ejemplo, el área de Broca, que está más o menos situada por aquí, es la sección del cerebro humano involucrada con la producción del lenguaje. Así que sí, la neuroimagen ha revolucionado el campo de la psicología, tanto como los microscopios y telescopios en la biología y en la astrología. Sin embargo, hay un pero, y el pero es que, como estas técnicas son tan nuevas, hay ciertos desacuerdos sobre cómo interpretar esos descubrimientos a través de la neuroimagen. Recuerda, la correlación no implica causalidad. Por lo tanto, la actividad en una determinada área del cerebro, mientras que estamos teniendo algún tipo de pensamiento, pues podría ser útil. Pero no podemos afirmar que la actividad de esa área sea la única que cause ese tipo de pensamiento. Por lo tanto, correlación no tiene por qué implicar causalidad. Se han realizado multitud de experimentos, pues para investigar la conciencia. Lo bueno es que esos experimentos han comprobado que tenemos al menos dos tipos de conciencia. O más bien, podemos hablar de dos capas de conciencia. Y cada capa de conciencia tiene su propio sistema. Es decir, estamos hablando del procesamiento dual. La información que recogemos está separada en dos, consciente e inconsciente. Los modelos o capas de conciencia trabajan así. Si vemos una ardilla, nuestra mente consciente va a decir, ¡Mira, una ardilla! Mientras nuestra capa inconsciente, esa capa más automática o implícita, saca muchísima más información. Como si fuera una especie de ordenador. Una especie de Terminator. Color, marrón. Cola, espesa. Movimiento que realiza, escalada. ¿Me está mirando? No. Distancia, 20 metros. Pero eso no es todo. Es que incluso tu mente inconsciente puede estar pensando de alguna manera que tu hermana tenía una fobia a las ardillas. O puede que incluso haya asejos implícitos. Creo que las ardillas están intentando conquistar el mundo. Según algunas estimaciones, los sentidos pueden llegar a recoger. Agárrate. 11 millones de bits de información. Y ojo, cada segundo. Pero, sin embargo, solo se registra de manera consciente en torno a 40. Y aquí la pregunta es, ¿cómo podemos mantener la atención con esa cantidad ingente de información que recogemos cada segundo? Pues, somos capaces de hacerlo gracias a la atención selectiva. La atención selectiva es la forma en la que nosotros enfocamos nuestra conciencia hacia un estímulo o un grupo de estímulos, mientras que omitimos el resto del mundo que nos rodea. La conciencia es como un foco en un escenario. Va a haber cosas que van a suceder fuera del foco. Pero nuestra atención, nuestro foco, se va a centrar en lo que considera en ese momento relevante. ¿Quieres comprobar cómo utilizas tu foco de atención? Pues, seguramente, ahora mismo me estés viendo a través de una pantalla de ordenador o de tu teléfono móvil. Pero, ahora que tu foco atencional está en mí, vamos a cambiarlo. Quiero que prestes atención al tacto de tus cacetines. Quiero que notes la sensación del calcetín en tus pies. Y ahora, quiero que notes la sensación de la lengua en tu boca. Y quiero que empieces a notar, como ahora que eres consciente de tu lengua, empiezas a producir mucha más saliva que antes. Nota como ahora eres mucho más consciente de todo el proceso. Pues, así funciona la atención. En el momento en el que te estoy hablando de algo, tu atención va a ello. Seguramente, durante un momento, has sentido el tacto de tus cacetines o el tacto de la lengua en tu boca. Si ponemos un ejemplo de la atención selectiva auditiva, para explicar el efecto de la atención selectiva auditiva, nos podemos valer del efecto fiesta. Puedes estar en una sala con 49 personas, todas de ellas hablando, y sin embargo, eres capaz de concentrarte tan solo en una conversación. Las conversaciones de los demás grupos pasan a ser tan solo un fondo. Esto lo hemos visto en el capítulo de la percepción. Lo puedes ver aquí arriba. Pero si dentro de esa reunión, de esa fiesta, un grupo de personas dijera tu nombre, probablemente tu atención pasaría a esa conversación. Tu foco atencional se dirigiría a ese grupo para ver si están hablando bien o están hablando mal de ti. Este proceso de atención selectiva es bastante útil casi siempre, pero también puede ser peligroso. Por ejemplo, si llevas el móvil en sonido y estás conduciendo. Si tu teléfono suena y cambia tu atención selectiva de la carretera al teléfono, para ver qué han dicho en ese grupo de WhatsApp, y en un momento miras de reojo, ahí se produce el efecto de inatención selectiva. Más bien, cuando desvías tu foco de atención al teléfono, quizás no veas al ciclista que se ha incorporado hace un segundo a la carretera. Y así es como puedes arruinar la vida de alguien e incluso la tuya propia. Conclusión. No conduzcas y mides el móvil. Cuando diriges tu atención a otro lugar, te sorprendería de la cantidad de cosas de las que no vas a ser consciente. A esto se le llama ceguera atencional o ceguera por falta de atención. ¿Has visto alguna vez el experimento de los pases? Pues vamos a verlo. Antes de ponértelo, el objetivo es que cuentes el número de pases que se dan en total con las dos pelotas. Bueno, en realidad no se llama el experimento de los pases, sino que se llama el experimento del gorila invisible. Muchos de los que hayan visto el vídeo y seguramente a ti te ha podido pasar, no te habrás dado cuenta que durante el vídeo se ha cruzado un gorila. Si no me crees, puedes volver a 20 segundos más atrás y volver a mirar el mismo vídeo para ver si aparece o no el gorila. Bueno, pues si no has visto el gorila, eso es debido a tu foco de atención. Estabas tan metido, concentrado, pensando en cuántos pases estaban dando y en no perder la cuenta, que otra información que se te ha dado ha pasado totalmente inadvertida. Tu atención se ha centrado tan solo en la pelota y en los pases y has perdido otro tipo de información. Cuando realizaron este experimento, encontraron que prácticamente el 50% de la gente no vieron el gorila. Así de selectiva puede ser nuestra atención. Así que si conduces y crees que hay algo que te pueda distraer, como el teléfono móvil, apágalo. Bueno, ¿y sabes quiénes son los verdaderos especialistas del foco de atención? Pues son los magos. No, no estos magos. Sino estos magos. Muchos dicen que en realidad los magos son especialistas en generar una mala dirección de la atención. El famoso mago Raymond Joseph Taller decía que Cada vez que ves un truco de magia participas en un experimento de psicología. Los magos se aprovechan de nuestra ceguera al cambio, que es ese fenómeno psicológico por el que no notamos los cambios en nuestro entorno. Y no, no me refiero a cambio climático. Lo que quiero decir es la falta de reconocimiento de la diferencia entre lo que estaba allí hace un momento y lo que está ahora en realidad. Por ejemplo, durante el vídeo he puesto un logo y lo he ido cambiando de sitio. ¿Te has dado cuenta? ¿A qué es divertido? Una de las muchas ventajas de que aprendas psicología conmigo es que aprendas nuevas formas de divertirte con la gente. Pero la ceguera al cambio, aparte de divertida, también puede ser peligrosa. Por ejemplo, a veces se da en los juicios cuando un testigo dice haber visto algo, quizás en realidad no tenga un recuerdo muy claro del momento por el que le están preguntando. Como ves, la conciencia es una capacidad impresionante. Como hemos dicho, la conciencia es como la fuerza. Y la fuerza hay que usarla sabiamente. Como uno de los grandes psicólogos una vez dijo, la fuerza un Jedi usa para el conocimiento y la defensa, no para el ataque. Bueno, no era un psicólogo, era Yoda. De todos modos, lo que quiero decir es que somos mucho menos conscientes de lo que en realidad está pasando a nuestro alrededor. Y eso es sólo cuando estamos despiertos. Es decir, cuando somos conscientes. Imagínate lo que puede llegar a pasar cuando estás medio dormido, borracho, hipnotizado o alucinando. Y de todos esos estados también vamos a hablar en el curso de psicología. Gracias por ver este vídeo. Si has estado consciente a mis palabras, habrás aprendido mucho más sobre la definición de conciencia. También habrás aprendido un poco sobre neuroimagen y su papel en el campo de la psicología. Y sabrás que nuestra conciencia se divide en dos capas, consciente e inconsciente. Y que además nuestro cerebro puede ser selectivo en la atención, no prestar atención o incluso ser ciego a los cambios en algunas situaciones. Ahora puedes ver otro de los vídeos que tenemos, pero recuerda darle a suscribirte al pulgar hacia arriba. Y así YouTube nos dará su foco atencional. Y podremos manejar la atención selectiva de otras personas que vean el vídeo. ¿A qué mola? Nos vemos en el siguiente episodio, psiconautas.